Nos encontramos en la quinta edición de la Feria del Patchwork, una edición que surge con grandes cambios, porque en esta edición tenemos taller, curso, que ofrece Monse Fodcardel. Monse es una experta en el mundo del Patchwork, ella es de Tarragona, como obras que podemos ver aquí a mi trasera, y que en este año ella es la que está ofreciendo el curso. Un total de nueve empresas son las que están también presentes en esta feria, en nueve están dedicados al Patchwork y a la artesanía en general, a las manualidades. Gran afluencia de público en esta primera jornada de la feria, que se desarrolla desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde ininterrumpidamente, en el día de hoy sábado, y hasta las 3 de la tarde del domingo. También pueden disfrutar, este año ha salido también la Feria del Pabellón Ferial de Aracena, y se encuentra en la Ermita de San Pedro con una exposición de Asun Sánchez. Esa exposición sí que va a permanecer más tiempo hasta el próximo día 9. Van a poder disfrutar de ella hasta el próximo día 9, con un horario de miércoles a domingo de 8 a 10 de la noche. El Pabellón Ferial de Aracena El Pabellón Ferial de Aracena No, no, es la primera vez. Lo que sí sucede es que hemos estado tres años sin acudir y hemos vuelto. Nos gustaba la feria y hemos vuelto este año. ¿Qué es lo que traes? Bueno, pues principalmente precortados. No traemos piezas de tela, traemos algunos accesorios, hilos, y ya le digo, precortados es lo que traemos principalmente, para un trabajo fácil, un trabajo rápido y fácil. ¿Para las que se inician, digamos? Sí, sí, totalmente. Lo que sucede es que son colecciones de tela muy variadas. Entonces es una venta muy fácil. La gente no se tiene que preocupar de qué es lo que pega con qué, sino que me llevo el paquetito, me llevo el rollo y todo lo junto, y todo sale bien. Confía en lo que viene ya preparado. ¿Cuánto tiempo lleva usted? Yo llevo 22 años. Yo llevo 22 años, tengo una tienda en Sevilla, y empecé dando clases en los ayuntamientos y en diputación, que me he llevado muchos años trabajando en diputación de Sevilla, y la tienda la abrí hace 20 años. Y nada, vamos marchando, hay mucha afición, y la verdad que es muy reconfortante las labores. Sí, sí, bastante. ¿Qué es lo que más demanda la gente? No sé, de todo. De todo. Nunca sabe qué es lo que vas a vender. Nunca sabe. Hay días que vendes muchas telas, hay días que vendes muchos libros. De todo, de todo. No lo sabe, no lo sabe. Yo la verdad que vendo muchas telas porque mi tienda está muy surtida de tela, hay mucha variedad, entonces eso ayuda a la gente. De momento, tranquilo. Lo he visto tranquilo. No sé la tarde cómo se presentará, no tengo ni idea. No lo sé. Ahora mismo es la hora de la comida también. Estamos más tranquilitos. Pero sí, sí, lo he visto tranquilo por la mañana. Sí, espero que la tarde cuando termine los talleres que hay, los cursos que hay, pues se anime la gente, claro, se animen y vengan. Claro que sí. El primer año que aquí se hizo, que era otra chica la que lo organizaba, no estaba Manoli, sino era Mirvia la que organizó, pues ese año fue una locura, ese año fue la verdad grandioso. Nos fuimos todo el mundo con un sabor de boca buenísimo. Después yo he participado y me he ido de la misma manera. Ahora yo entiendo de que hay muchas ferias. El público es el mismo. Es decir, esto va creciendo, pero no crece de la misma manera que están creciendo los encuentros y las ferias y todo eso. Entonces el público se reparte. ¡Gracias! 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 Mira, lo he visto bien, de cada vez más vamos a más. Este año he visto exposiciones me supongo que por las exposiciones van y vienen, por eso hay momentos que hay más personas y momentos que hay menos personas. Aquí se puede encontrar, cosita de cómo estamos en la feria de Password, todo lo que es tela, materiales de password, se hacen cursos, cursitos que hemos tenido ahora por la mañana, todo de password. Mira, hemos hecho esto. Las llaves. Entonces, lo hemos diseñado para eso, lo hemos hecho estilo casita, vamos de una caza, y vemos cogiendo los materiales más que se han podido parecer a lo que es el zócalo, la fachada, ver a la fachada, lo que es la puerta y lo que es todo. ¿Cuánto tiempo de elaboración has llevado eso? Bueno, así por encima tres horitas, ya después en caza hay que elaborar que esto tiene muchas puntadas. Gracias por ver el video. Aquí traemos una pequeña muestra de lo que más o menos hacemos, no traigo todo lo que hacemos, pero una pequeña muestra, todo es, bueno, casi todo, es en crochet, también lo hacemos en puntos, hacemos muñequitos de amigurimi, hacemos conjuntos de gorro con converse, los llaveros a juego, llaveros de distintos tipos, los baberos con los patucos estilo Nike, las botitas Canadá que se venden mucho, sandalias, aunque ya va a entrar frío, pero bueno, también hemos traído algo, lo demás está en el catálogo, las merceditas, un poquito de todo. ¿Es la primera vez que venís? Sí, la primera vez que venimos. ¿Y cómo es lo que has hecho de venir? Pues mira, porque nada, me dieron la oportunidad y aunque yo no llevo nada de pago ni nada, me dieron la oportunidad y digo, mira, una forma de darme un poquito a conocer, aunque mucha gente me conoce aquí, tienen mucha gente los zapatos de la patuquera en Aracena, gracias a Dios, pero nada, pues la gente que son de fuera y vienen a la feria, pues para que me conozcan un poquito. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.